...mucho, mucho, mucho más cortos todos los viajes. Tremendo. Y yo les voy a contar de una de las operaciones financieras que ayer generó más expectación, fue cubierta por todos los medios electrónicos y hoy día viene en los diarios impresos. Esto es porque Facebook, me gustaría mostrar la del Mercurio primero, no sé si la tenemos abierta, porque pedimos las dos páginas para hacer una comparación. Vamos a partir por esta del Mercurio. Facebook compró WhatsApp en 16 mil millones de dólares. La red social sorprendió con esta adquisición del servicio de mensajería con el que se especula busca recuperar público joven que ha perdido en el último tiempo. Ese sería el motivo de la compra. Fíjate, Felipe, que esta adquisición financiera fue tan sorpresiva que el mercado especulaba que alguien podría estar interesado en comprar WhatsApp porque ya estaba claro que se había transformado en una herramienta tremendamente atractiva y sobre todo porque es una aplicación que, fíjate, está moviendo a mil millones de personas que tienen actualmente esta descarga en sus celulares. Pero tan perdidos estaban en el mercado que especulaban que podía ser Google el interesado y el valor de la transacción se había fijado en mil millones de dólares, cuando en realidad se entregan aquí, y ahí me gustaría volver a la página, se entregan cifras dispares para que usted sepa también que esto se produce en medio de todo un hermetismo. En el Mercurio se afirma que la compra fue de 16 mil millones de pesos, de dólares, perdón, la compra de WhatsApp, y en la tercera se dice que fueron 19 mil millones de dólares los involucrados en esta operación. Una operación que llega en un momento entonces en que Facebook estaba enfrentando una baja de usuarios y principalmente de público joven, así es que esto buscaría atraerlos y también se hicieron dentro de este acuerdo comercial algunas cláusulas. Por ejemplo, se comprometió Mark Zuckerberg a mantener la marca y el servicio de WhatsApp tal como lo hizo con Instagram cuando compró esta aplicación en el año 2012 por mil millones de dólares también, así es que tiene que conservar las actuales condiciones en que opera este servicio para no defraudar tampoco a las personas que son usuarias constantes de WhatsApp. Fíjate que la acción de Facebook desde su debut en el año 2012 alcanza un 76,11% y ayer cerró en 68,6 dólares la acción en Estados Unidos. Vamos a ver la repercusión que se provoca hoy día, porque ayer tenía ese valor, sin duda hoy día va a aumentar de precio la acción de Facebook después de haber comprado WhatsApp, que es la mayor herramienta que tienen hoy día los teléfonos denominados inteligentes, la mayor aplicación descargada en todo el mundo con mil millones de usuarios. Un joven de 22 años murió y dos de sus amigos resultaron intoxicados luego de consumir una extraña droga sintética en una casa en Lo Prado. Tras ingerirle en una fiesta comenzaron con convulsiones. La PDI investiga el origen de este estupefaciente.